Hola, hola, ¿qué tal gente de Hinchada Rosada? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos nuevamente. Estamos aquí, Christian Peña para ustedes, una vez más, para el canal de YouTube, el canal de Rosadismo, Hinchada Rosada, para hacer este video informativo de la actualidad de Sport Boys. En el aspecto de contrataciones, han llegado dos jugadores, me parece, con mucha experiencia, que no han tenido mucho ritmo futbolístico o no han llegado a los 30 partidos en el año, se puede decir. Pero bueno, este video informativo lo hacemos para ustedes, con mucho cariño, a todos nuestros seguidores, a personas que lo van a ver, que se van a suscribir recién, los que de vez en cuando ven la página, a nuestros suscriptores, que son 7, 8 personas, queremos darle un poco de información, un poco de contenido, números, estadísticas, la realidad de los jugadores que han llegado. En esta ocasión tenemos a Hover, que es peruano, Urruti, uruguayo, nacionalizado peruano. De estos dos jugadores importantes que me parecen, me parecen y para los hinchas de Boys en redes sociales, puedes verlo, que hay una cierta alegría, un cierto entusiasmo, que con su llegada a Boys ha mejorado, pero hay que recordar también que han llegado otros jugadores, que no son tan conocidos, pero sobresalen, Urruti, Luis Urruti y Alejandro Hover, y vamos a hablar de estos dos jugadores, vamos a hacer este video informativo para ustedes, ya saben que deben apoyarnos, les agradecemos por su apoyo continuamente en nuestros videos, nuestros videos, nuestras transmisiones en vivo, ahora les pido que puedan apoyarnos para seguir creciendo y puedan llegar este video a más seguidores, a este canal, el canal de Rosadismo, lo pueden encontrar en Youtube, dan la campanita de suscribirse, le dan like, en Facebook como Hinchada Rosada, en Twitter Hinchada Rosada TV, en TikTok Hinchada Rosada TV, y en Instagram también, hay videos, hay reel, hay fotos, así que por ese medio nos pueden encontrar, y el día de hoy vamos al inicio, iniciando la semana, bueno, el día de hoy, un video informativo, vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de la actualidad de Boys, que está tomando, se puede decir, cierta forma, de lo que hablamos hace unos días, de un Boys con jugadores no conocidos, con tres jugadores, que se inició, con Juan Carlos González, con Eric González, y con Olin Mora, que han sido los primeros tres en venir, esto ya tomó forma, ya llegó, el mediocampista argentino, también, ha llegado Colombo, ha llegado, el otro, ex Unión Comerciales Unidos, así que hasta ha tomado forma, con Ruth y Hovind, ya van, son siete u ocho jugadores, bueno, hoy día se confirmó, lo del arquero también, ocho jugadores, que vienen a Boys a sumar, entonces, para hablar un poco, el día de hoy, ha llegado el arquero, de Sport Boys, perteneciente a Cienciano, vamos para remarcar un poco, se confirmó, la información de Gustavo Peralta, viene a ser el tercer arquero, se puede decir, si le queremos dar un nombre, al arquero de Cienciano, y también, ya está Mora, Eli González, el otro González, ya hay jugadores, los que más sobresalen, y vamos a hablar en esta ocasión, es de Alejandro Joven, y Luis Urruti, que como centrales, no haber tenido muchos partidos, en el año, Urruti jugó en la apertura, Garcilaso, y Manucci, y Joven, en que está solamente, unos siete partidos, pero bueno, vamos a dar información, de estos jugadores, vamos a comenzar, hablando de Luis Urruti, es un jugador, de 32 años, que ya conoce, el fútbol peruano, está en el fútbol peruano, desde el 2020, 2021, y ha jugado, como equipos, como el 2022, 2021, en el universitario, ha jugado dos veces, ha jugado, en Manucci, ahora el 2024, en Garcilaso, ha tenido equipos, donde ha jugado, Luis Urruti, jugó, regular partidos, la última mitad del año, de clausura hacia adelante, 32 años, 1 metro 72, extremo izquierdo, derecho, también de centro delantero, lo ha hecho, algunas veces, algunas veces, este 2024, en la apertura, lo hizo con Garcilaso, la cual jugó, la copa sudamericana, cuatro partidos, cuatro partidos, en la copa sudamericana, jugó en la apertura, con el Garcilaso, también, ocho partidos, con el Real Garcilaso, y ha jugado, 17 partidos, con Manucci, en clausura, 17 partidos, casi, todo de clausura, ha jugado con Manucci, y estos son los números, de Luis Urruti, a ver, cuatro partidos, con Garcilaso, 193 minutos, en cuatro partidos, en la copa sudamericana, donde Garcilaso, le tocó ir, a Argentina, le tocó ir, a Colombia, un día también, en la cual, en la primera fase, se quedó, pero, fue la fase de grupos, pero no puedo ir, a la cuarta de final, octava de final, en la apertura, jugó con el Garcilaso, mismo, ocho partidos, de 432 minutos, ocho partidos, de 452 minutos, disculpen, 52 minutos, y en clausura, con el, con Manucci, 17 partidos, de 1.378 minutos, con Carlos, a Manucci, en la cual, uno de los mejores partidos, que se le puede remarcar, que no le gusta nada, para nada, el hincha de Bois, es haber jugado, con tres por Bois, y haber anotado, dos goles, en Vía de Salvador, que fuimos local, en Vía de Salvador, y nos ganaron, por 6 a 2, uno de los mejores partidos, sobre todo, muy, de no ser muy rápido, pero ser muy técnico, y mover al equipo, desde su posición, y su banda, en la pelota, para ser un jugador, muy, muy competitivo, que se muestra mucho, de buen pie, siendo extremo derecho, con sus 32 años, Urruti, se hizo la fiesta a Bois, nos metió una goleada, y la historia, ya la conocemos, y la sabemos todos, pero Luis Urruti, ha sumado, en este 2023, 1.378 minutos, ha sumado, Luis Urruti, este 2024, ha jugado, incluidos los partidos, de la Copa Sudamericana, 29 partidos jugados, 29 partidos jugados, Luis Urruti, esa es la información, que tenemos, un poco de estadística, un poco de número, ante su llegada, que me parece, voy a dar una opinión, con respecto a él, tuvo una lesión, no lo hizo, tuvo una lesión, tardó en recuperarse, no tuvo equipo, fue una lesión, un poco extensa, conoce fútbol peruano, ya es nacionalizado, no ocupa una plaza extranjero, tenía buenos partidos, ha acabado bien el año, así que, lo de Luis Urruti, ya sido bueno, me parece, una buena contratación, un buen jugador, que va a aportarlo, en el fútbol peruano, en el medio peruano, y me parece, que le va a sumar, muchas por voz, antes que me olvide, señores, seguidores, de la página, de Hinchada Rosada, quiero agradecerles, una vez más, por los 7000, vistos, en el video, de hace una semana, en el video, de la cual hablamos, de jugadores, que llegaron, tiene 7 vistos, le agradezco a todos, por seguirnos, por acompañarnos, por darle like, compartir, y así como ese video, queremos llegar, a más videos, a mucho más, seguidores, generar más identidad, que el video, llegue a más rosados, a más hinchas de voice, que están fuera del país, en el interior del país, y están en Lima, y en el Callao, quiero que me, quiero y deseo, para seguir creciendo, y para seguir motivando, a hacer estos videos, y transmisiones, no des like, le des compartir, la transmisión, le des suscribirte, a la campanita, para que pueda llegar, a más hinchas, del Sport Voice, y seguir creciendo, y seguir dándote, más información, y para poder llegar, a más rosados, y seguir generando, ese rosadismo, en niños, en jóvenes, y en todas las generaciones, para que estén informados, ustedes, y que se suscriban, a este canal, de rosadismo, en las diferentes, y distintas redes sociales, como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y Twitter, ahora vamos a hablar, de otro jugador importante, que ha llegado, hace unas horas, quiero hablar, de Alejandro Hover, que sus números, no quiero alarmarlos, ni preocuparlos, pero vamos a decir, los números de Alejandro Hover, primero quiero decirles, y hablarles, comentarles, usted lo han visto jugar, no es, no es nada nuevo, saber que Alejandro Hover, en el Perú, jugó por, jugó por San Martín, por Melgar, por Vallejo, Cristal, ahora último, Alianza, U, y aparentemente, en la recta final, o en los últimos años, de su carrera, está jugando, por Boyce, uno de los equipos, la lista de equipos, grandes, de fútbol peruano, que se por Boyce, porque Boyce es un grande, ha jugado en los cuatro equipos, de la capital, así que, Alejandro Hover, Alejandro Hover, ha llegado a Boyce, está dando, que hablar, tiene minutos, tiene minutos, poquísimos, en Cristal, este 20, 24, está desde el 2022, 23 y 24, así que, queremos darle información, para todos ustedes, de Alejandro Hover, que ha firmado, ha hecho un video, que emociona al hincha, le gusta su llegada, algunos no, que son muy pocos, pero vamos a hablar, de Alejandro Hover, que tiene 33 años, 1,68, un jugador bajo, un jugador dribleador, muy rápido, extremo izquierdo, y extremo derecho, maneja los perfiles, solo maneja, más un pie que el otro, pero, es un jugador, que va por las bandas, como extremo, también puede ir de interior, tiene mucho, mucha salida rápida, de drible, y creo que no se ha olvidado, de jugar, y es un jugador, con mucha chispa, es muy rápido, así que, Alejandro Hover, son los números, 2016, 2017, Alianza Lima, 2018, y 2019, Universitario, 2021, 22, 23 y 24, Sporting Cristal, Universidad San Martín, Melgar, y UCB, han sido los equipos, que también han jugado, en provincia, en total, han sido, 7 equipos, con Sport Boys, en el fútbol, peruano, que ha paseado, y ha demostrado, su fútbol, y su juego, Alejandro Hover, tenemos los números, de este año, que es un poco, preocupante, pero sabemos, que este jugador, tiene todo, para romperla, y hacerla, en Sport Boys, el hincha, ya saben, que ustedes pueden opinar, pueden comentar, pueden corregir, esta información, corroborarlo, nos gusta, cuando interactúan, con ustedes, no somos dueños, de la verdad, nos gustaría, que opinen, que de Hover, y de Urruti, pero vamos aquí, con Alejandro Hover, este 2024, en la Copa Libertadores, inició, con un solo partido, un solo partido, Alejandro Hover, en la Copa Libertadores, que Cristal, llegó a las fases previas, anotó, un gol, en la Copa Libertadores, un gol, un partido, Alejandro Hover, en la Copa Libertadores, al inicio de año, normalmente, quizás, viene la Libertadores, hay buenos jugadores, Alejandro Hover, no ha tenido minutos, pero, comenzó el año, con un partido, un gol, en el torneo, en la Liga Peruana, en la Super Liga Peruana, que tenemos, una Liga, muy difícil, muy difícil, pues sí, por la altura, por los equipos de altura, equipos de llano, pero, creo que ha sido, uno de los mejores, el torneo de apertura, donde ha sido mejor, para Alejandro Hover, que ha tenido, 11 partidos, pero no ha tenido, los minutos completos, ha tenido, 133 minutos, en 11 partidos, en el torneo de apertura, muchas veces, ha estado en la banca, no ha iniciado acciones, Alejandro Hover, no ha sido titular, hace una pieza de recambio, entrando a los 60, 70 minutos, hay mucha competencia, en Cristal, él es un jugador, que se ha mantenido, en Cristal, aparentemente, se quedó un poco, no quiere buscar otro equipo, o bueno, han hecho respetar, su contrato, pero sabiendo, las capacidades, que él tiene, lo mantuvieron ahí, cuando lo sea necesario, lo requieran, Alejandro Hover, iba a demostrar, lo que sabe, porque no se olvida, de jugar, y en clausura, solamente ha tenido, dos partidos, en la cual, ha sumado, 29 minutos, un poco, se puede decir, sinceramente, por más que nos alegre, su jale, su contratación, en Bois, su predicente, que va a ser en Bois, que esperamos que la rompa, y deseamos lo mejor, es muy preocupante, que haya tenido, en clausura, dos partidos, de 21, dos partidas, en esos que haya tenido, 29 minutos, cinco en la apertura, cinco en la Copa Libertadores, un gol, 133 minutos, en la apertura, en 11 partidos, y en clausura, dos partidos, de 29 minutos, 29 minutos, en total, ha tenido, 167 minutos, Alejandro Hover, el 20-24, se puede decir, si los partidos, son de, 90 minutos, no ha llegado, a los 180, está en 167 minutos, este 20-24, lo que podemos decir, al comentario personal, y lo que el hincha, piensa, es que Alejandro Hover, todavía le queda gasolina, debe estar, un poco de falto, de físico, en el tema, de los partidos, de 90 minutos, más no se ha olvidado, jugar, como le repito, una vez más, tiene talento, es un jugador, con chipaz, creo que, en Cristal, creo y pienso, que es así, que de haber entrenado, con Cristal, haber tenido, una pretemporada, también, viene un equipo, donde tienen, toda la preparación, toda la logística, y deportiva, de primera mano, no lo, no ha perdido físico, en el aspecto, de que, haya entrenado, haya estado bien alimentado, y todo ello, pero haber jugado partidos, que también es muy importante, no los ha tenido, ha tenido pocos minutos, pero Alejandro Hover, creo, creo que, con una buena pretemporada, y manteniendo, manteniendo, lo que ha venido haciendo, preparándose, para que, cuando le toque jugar, creo que, en Boix, la puede hacer, y lo va a hacer, tiene 33 años, está en los últimos, de su carrera, conoce el fútbol peruano, es peruano, se ha paseado, por los mejores equipos, del fútbol peruano, conoce la provincia, ha jugado, en altura también, ha jugado, en el norte del país, ha jugado, ha jugado, en la capital, va a jugar, en la capital, con Boix, me parece, que la transacción, el tema de negociación, no ha sido, muy complicado, parece que el jugador, ha tenido todas las intenciones, de venir a Boix, estar en Lima, callado sobre todo, y poder aportarle, al equipo, a demostrarse, que todavía, está vigente, que puede hacerlo, de la mejor manera, y que puede hacerlo bien, y que puede acabar su carrera, en un equipo grande, y que puede demostrarse, el mismo, y al hincha, y a la gente, que es un jugador activo, y que solamente, ha sido el tema, de no poder jugar, y no haber tenido minutos, por falta de oportunidad, de compañeros, y de un plantel, muy fuerte, que ha tenido, en la cual, ha terminado, con Cristal, que ha terminado, con Cristal, hace poco, creo que Boix, puede dar, ese segundo aire, ese segundo punche, esa fuerza, y puede demostrar, y demostrarse, y apoyar al equipo, en el objetivo, que tiene por Boix, el 20-25, en llevar, un turno internacional, y creo, que está en la capacidad, de hacerlo, y ponerle, todo el empeño, y las ganas, sobre todo, esto depende del jugador, si el jugador, no hubiese querido, no hubiese venido, a estar aceptando, un reto, tiene buenos compañeros, creo que faltan, más jugadores, la vista también, el plantel, me supongo, va a demostrarlo mejor, para mí, es un check, que haya llegado, que haya venido, no tiene 35 años, 36, tiene 33, es la edad, para mí, creo que donde, un jugador ya madura, y tiene, tiene mejor el campo, tiene una madurez, ya, del recorrido, que ha tenido, ya es un jovencito, y creo que lo va a hacer bien, es un jugador, de selección peruana, ha jugado, en los menores de Peñarol, de Uruguay, equipos de Lima, entonces, para mí, Alejandro Jóver, va a sumar la Sport Boys, y eso es lo que le puedo decir, señores, gracias a todos los que nos ven, ya saben que tienen que darnos like, suscribirse, canal de Rosadismo, canal de YouTube, compartir, darle, hacer su comentario, en este video informativo, y pedir lo que quisieran ustedes, que hagan más videos, con el contenido que ustedes deseen, para poderlo, estudiarlo, y darle información a ustedes, vamos a estar actualizando, más videos, un poco más seguido, porque esta semana, se viene, una avalancha, de confirmaciones, y contrataciones, por parte del club, estamos informando, en Facebook también, lo que van confirmando, y van llegando, y agradecerle a todos, quiero agradecerles también, a nuestro oficiador, Chicharronería Doña Elena, ya saben, que tienen que, seguirlos en sus redes sociales, como Chicharronería Doña Elena, 2020, en Facebook, y en Instagram, como Chicharronería Doña Elena, 2020, 2020, en la cual, ellos se dedican, a vender, desayunos, pan con chicharrón, desayunos familiares, y personales, pan con chicharrón, con jugos, con café, delivery, y atención en local, al 986-965-062, 986-965-062, Chicharronería Doña Elena, tu mejor opción, en desayunos, personales, familiares, y corporativos, esto fue un video, para ustedes, esto fue todo por hoy, vamos a estar atentos, y actualizando transmisiones, haciendo transmisiones, en vivo, y videos, para seguir informándole a ustedes, y gracias por ver, ya saben, que cuando esté este video, deben darle like, verlo, y compartirlo, y listo, vamos pues señores, gracias a todos ustedes, nos vemos.